Continuando con más información, anoche se reportaron múltiples reportes de una balacera en la vecina ciudad de Nuevo Laredo, pero escuchemos a continuación. Los audios que acaba de escuchar fueron tomados por usuarios de redes sociales en ambos lados del río Bravo. Los disparos fueron hechos alrededor de las 7 y 30 de la noche de ayer. Ahora bien, si bien no hay información oficial, el sitio de noticias en Facebook Nuevo Laredo, Al Rojo Vivo, dio a conocer que hubo un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y militares, esto en un área cercana al río Bravo. Por otra parte, otro portal de noticias en Internet, conocido como Frontera Al Rojo Vivo, asegura que el enfrentamiento se dio entre un grupo de al menos 15 presuntos narcotraficantes, pertenecientes a un cártel de la droga conocido como CDN, y oficiales del ejército mexicano. Aseguran también que al menos un militar perdió la vida y varios presuntos narcotraficantes resultaron heridos. De acuerdo a esta información, los hechos ocurrieron en la colonia Victoria, así como en el bulevar Luis Donaldo Colosio. Le tendremos más información sobre este incidente en la medida que la vayamos recibiendo. Y nos quedamos en México, y tristemente con más balaceras. Y es que en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, ocurrió un incidente que ha indignado a toda la población mexicana, a toda, no solo a los residentes de Quintana Roo. Escuche esto, una protesta terminó en pesadilla, luego de que los policías accionaron sus armas y reprendieron con violencia a los propios manifestantes. El saldo, varios heridos. Así ve, Pérez, se nos tiene el resto de la historia, así como las impactantes imágenes. En medio de los disparos, los manifestantes buscaban refugio para no salir heridos. ¡Córre, corre, corre! Los policías no dejaban de accionar sus armas, empujando a la gente a salir del área del Palacio Municipal de Cancún. ¡Vamos, sigamos, ando! ¡Sin escuchar razones, los uniformados persiguieron a quienes minutos antes protestaron por el asesinato de una joven, pero la marcha se salió de control. El reportero Martín Ibáñez presenció todo. Él y sus compañeros también se convirtieron en víctimas en medio de los balazos y los golpes. Desgraciadamente, los elementos con palos y con bastones empezaron a golpear a la gente. Tras la agresión protagonizada por policías municipales de Cancún, por lo menos dos personas presentaron heridas de bala y decenas más fueron detenidas y después liberadas. Ante ello, el presidente exigió realizar una investigación y castigar a los culpables. Que haya justicia rápida. Hoy mismo, nada de estar protegiendo a nadie. El gobernador del estado confirmó que fue el director de la policía municipal quien ordenó disparar. Dio la instrucción de disparar al aire. El funcionario fue destituido, pero la alcaldesa reveló que también fincarán responsabilidades contra quienes ejecutaron el ataque. No toleraremos, ni hoy, ni nunca, ningún acto de represión. La Organización de las Naciones Unidas condenó el acto de represión, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien reprobó el uso excesivo de la fuerza pública. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.